¡Los ramos! ¡Los ramos! ¡Los ramos, los ramos! ¡Los ramos! ¡Los ramos! ¡Ahí está! ¡Me está conciendo desde ahí! Muy bien Muy bien ¡Muchando a la pierna! ¡Esto es! ¡Cerrar el paso, Lea! ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Ahí va! No se te va, que no se te vaya Ahí, pasos planos, haz un paso por acá ¿Dónde están? Con pasos planos, controla la distancia Ahí va Ahí está, suma un golpe más, dos golpes No te vaya No, muy bien, muy bien Ahí, quedate y estresalo, estresalo, Lea Ahí Por lo menos en las piernas Ya termina Ahí, Kati